Quería aprovechar que te tengo aquí para hablar de otro de los temas que vuestro pediódico habéis tratado y tú entre ellos que se cumple esta semana dos años de aquella detención que nos dio el verano de 2021. No había elecciones, afortunadamente para nosotros, y entonces nos entretuvimos con esto, con la detención del productor de televisión, José Luis Moreno, y bueno, y todo lo que rodeó a esta detención. Dos años después, ¿cómo está la operación Titeya? A finales de junio, ¿verdad? Fue la operación Titeya. Está con que José Luis Moreno sigue acusado de estafa y blanqueo de capitales de momento por el presidente Moreno de la Unión Nacional. ¿En qué consistiría esa estafa y blanqueo de capitales del que la acusa? Bueno, pues se citan, se hablan de 85 millones de euros invertidos o recogidos en créditos, cheques y pagarés. Se sitúa a José Luis Moreno en la cúspide de la titeya, de la trama, y el propio José Luis Moreno hace unos días ha pedido al juez que se acelere a la investigación porque, según él, le está causando un irremediable daño a su imagen, negocios, etcétera, etcétera. Y quiere que se acelere, bueno, pues para, según él, salir lo antes posible de la trama o llegar a juicio y salir de su regalo y de toda la mayoría de la mayoría de la historia. Sé que no eres el maestro Joao, pero te pregunto, ¿crees que se libera José Luis Moreno de esto o que lo tiene complicado? Si tuviera que apostar a mi dinero, te diría que tiene más posibilidad de liberarse que de salir salpicado. Pero por una cuestión de pruebas complicadas y en muchos casos circunstanciales. Y en muchos casos la palabra de uno contra la palabra de otro. Y en penal ya sabes que las palabras vienen justo recorrido. Según la trama o la trama organizada, José Luis Moreno actuaría más como un recaudador o una cara para atraer a posibles inversores a los que estafar. Según Moreno, él nunca supuso que eso estaba ocurriendo y efectivamente, aunque prestara su imagen, no la prestaba para ese asunto. Claro, a mí, salvando las distancias, sí que me recordaba un poco a todo lo que hacía José Luis Moreno, que insisto, es un juez que lo tiene que decir, se lo faltaba. Pero daba la sensación un poco de, bueno, casi de, no me gusta utilizar la expresión estafa prima y tal, pero la digo para que nos entiendan los espectadores, sin imputar ningún delito. Si no, esta manera de cojo el dinero de aquí, lo tapo para allí un poco por esa obsesión que tenía él por sacar adelante sus producciones. Pero bueno, veremos, como bien dices, si de eso quiere decir que dirige una trama o no, claro. Y eso es así ilícito penal o no, que es de lo que se trata. Sí que es verdad que esto destapó un poco la, bueno, que era durante años no se podía hablar de José Luis Moreno, digamos, y un poco destapó que empezamos a conocer muchas cosas de José Luis Moreno a raíz de esto. Que insisto, no tiene nada que ver con su situación penal, pero bueno, ahí está que los medios también hicieron ese papel. Efectivamente, acuérdate que al principio de todo esto José Luis Moreno parecía su personaje de Torrete, de Torrete II, el malo. No hay tanto. En 22. Que decías tú Luis, que lo mismo es que ni actuaba. Pues, bueno, sí, me actuaba. Que no se va a poder demostrar de todo lo que se le acusaba. Ese es complicado. ¿Se puede acusar de haber malgastado el dinero? Pues seguramente por eso no se ha perdido. Hombre, ya ha tenido muchas demandas, Luis Moreno, por lo laboral, muchísimas. Pero es cierto que la producción que está embarcado y metido tiene horas de rodaje, con lo cual, bueno, eso es valorable, si esas horas de rodaje son millones de euros o no. Hombre, es verdad que el reparto era internacional, recordemos de Tony Richard, Joan Collins, que además a mí me contaron una anécdota, que José Luis Moreno saquió esa parte de diva que tiene y se portó un poco mal con Joan Collins en el rodaje. Yo creo que era a veces estos directores que les gustaría ser a ellos la actriz y se vengan un poco en el cuerpo de la actriz. Pero bueno, veremos a ver en qué acaba esto. Yo le doy la razón al señor Moreno, que creo que se ha alargado demasiado todo esto, porque, bueno, en fin, es cierto que en estos dos años la imagen de él ya no es ni de lejos la que tenía hace una década, por ejemplo. Claro, claro. Y eso es lo que argumenta en su escrito presentado ante el juez hace tres o cuatro días. Para que se hace... No quiere, de alguna manera, pasar a la historia como el malo de Tony Richard. Como Rockefeller. No quiere ser Rockefeller, quiere ser Moreno. No está mal. Pues Miguel Montero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Gracias a vosotros.